Cuando empezaba a llover veía que las hojas mojadas eran poesía y me enseñaba a mirar todo lo que dejé guardado detrás de la melancolía una memoria que vuelve y su dolor toca de nuevo una vieja herida y no me deja atrasar un poco más allá la línea invisible que nos dividía noches en vela que vienen de otro lugar a hacer la guerra yo quiero amarte sin dolor quiero encontrar una razón la noche pasa lento y no te tengo amor yo quiero amarte sin dolor quiero olvidar lo que pasó la noche pasa lento y no te tengo amor será la última vez que veo pasar una sombra de duda enfrente de mi vida aprenderé a despedirme una y otra vez la misma renuncia llega cada día y sin volver a dejar de suponer siempre me encuentro al final del día sin perseguir la tristeza volveré a estar en el mundo al que correspondía yo quiero amarte sin dolor quiero encontrar una razón la noche pasa lento y no te tengo amor yo quiero amarte sin dolor quiero olvidar lo que pasó la noche pasa lento y no te tengo amor esta mañana me senté a mirar al cielo para adivinar las nubes vi diagones vi diagones devorando aviones vi una silueta parecida a un sueño del que me olvidé yo quiero amarte sin dolor quiero encontrar una razón la noche pasa lento y no te tengo amor yo quiero amarte sin dolor quiero olvidar lo que pasó la noche pasa lento y no te tengo amor yo quiero amarte sin dolor 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 yo quiero amarte sin dolor